muy buenas chicos soy y nos encontramos en las salas de expiación hoy tenéis un vídeo más cortito hablando sobre una recomendación de forma más concreta sobre un addon muchas veces he visto una pregunta y es cómo se añaden los símbolos de las curias a nuestro addon escada o details veis que aquí justamente en mi details al lado de los nombres la parte izquierda vienen los simbolitos de las curias a las que pertenece cada personaje pues es muy sencillo simplemente hay que instalar un nuevo addon llamado details escada covenants no os preocupéis no tenéis que coger notas tenéis en la caja de descripción de este mismo vídeo un enlace al artículo para descargar el addon y ya está sencillísimo nada más que tenéis que gastar un minutito en instalarlo y punto y bien sea descargándolo por vosotros mismos o utilizando vuestro gestor de addon habitual hago este vídeo por dos razones primero para informaros de que existe este addon que no es digamos una opción del propio details o del propio escada que os añade el icono perdón simplemente que tenéis que poner otro addon y en segundo lugar para deciros que cuando entréis por ejemplo a una mazmorra vais a ver que no a todos le va a poner directamente el icono tiene que pasar un poco de tiempo para que el propio addon recoja la información de las curias de los distintos personajes por ejemplo cuando utilice la habilidad de dicha curia así pondrá directamente el simbolito pero vamos normalmente en un par de minutos tres minutos cuando acedáis por ejemplo una mazmorra ya tendréis el listado completo no va a tardar mucho más poco más que deciros ya digo vídeo cortito simplemente para comentaros esto decidme lo que os instaléis el addon que bueno pues lo dejéis en la caja de comentarios también si os gusta este tipo de vídeos así más rapidísimo que duren minuto y medio dos minutos para ciertas recomendaciones porque yo creo que para este tipo de vídeos no hace falta alargarse ocho o diez minutos para decir las cosas claras y concisas poco más gente espero de verdad que os guste este tipo de vídeo si es así darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recuerda darle a la campanita también recordad que tenéis toda la información en nuestra página web www.altertain.es y que todos los días nos encontramos en tweets realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos chau chau